Todo ocurrió a la tarde de este martes. La víctima caminaba con su primo cerca de la vía Perimetral cuando fue raptado. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el personal policial que se encontraba patrullando por el sector de Trinitaria, específicamente por la avenida Perimetral, fue alertado por una persona que había indicado que su primo había sido víctima de un secuestro hace pocos minutos, el cual lo habían encapuchado y lo habían llevado. Los agentes del orden realizaron un operativo policial por toda la isla Trinitaria. Logrado identificar al fondo de Trinitaria una vivienda en cuyo interior se encontraba la víctima con sus victimarios, por lo que se procedió a liberar a esta persona, así como también la captura de dos individuos. El ya liberado indicó que los victimarios pedían por él 10 mil dólares. Sí, la víctima es nacional y colombiana, lamentablemente no desea poner la denuncia, es por eso que vamos a poner órdenes de la autoridad competente para ver si estos individuos pueden ingresar. Uno de los detenidos es menor de edad, informó Maite Morán.